Amigos y amigas, este 20 de febrero se renueva el catálogo de PlayStation Plus, Extra, Deluxe y Premium y llegan al catálogo del servicio Juegos Nuevos Puntualmente 13 videojuegos 9 al catálogo de PlayStation Plus Extra y otros 4 al catálogo de clásicos del Deluxe Premium y en el video del día de hoy te cuento todo lo que tienes que saber sobre estos nuevos títulos Principalmente se suman 5 videojuegos bastante pesados al catálogo este 20 de febrero y vamos a comenzar por el primero de ellos que es Assassin's Creed Valhalla A estas alturas del partido habrá muchos de ustedes que ya jugaron Assassin's Creed Valhalla y otros que no Y esta mini reseña va apuntada principalmente a los que no hayan jugado Assassin's Creed Valhalla Porque te cuento que este título es un RPG de mundo abierto Es decir, un videojuego con una historia centrada en tu personaje principal y como se desarrolla este personaje a lo largo de misiones en un mundo abierto bastante inmenso Es decir, que si hace mucho tiempo que no jugabas un Assassin's Creed pues esto no tiene mucho que ver con Assassin's Creed por lo menos con los primeros juegos Assassin's Creed Valhalla no viene a innovar en absolutamente nada Es más, es un clásico mundo abierto de aventura medieval épica Misiones principales que hacen avanzar la historia y misiones secundarias que nos dan recompensas y algunas cosas para mejorar a nuestro personaje Tenemos alguna que otra cosilla sobrenatural Pero principalmente tenemos, como es común en esta saga, un enfoque más bien en lo histórico y un contexto histórico Que en este caso son los vikingos Porque aquí seremos Eibor, un vikingo que va a tener que liderar parte de la invasión vikinga al Reino Unido En un contexto, entre comillas, realista, ubicado en el 836 después de Cristo Valhalla es un RPG muy RPG lleno de misioncitas y que dura más o menos unas 70 horas Seguimos con mundo abierto y tenemos el Unbound El segundo juego que me parece que vale la pena del Playstation Plus Extra de este mes y el ultimísimo Need for Speed Una experiencia que viene a traernos lo más clásico de esta franquicia con todo lo bueno y todo lo malo que eso significa Aquí tenemos un mundo abierto que es una ciudad entera llena de regiones y locaciones y eventos y circuitos para cumplir Es decir, muchas carrerillas y muchas cosillas para hacer por todo el mundo Pero al mismo tiempo también tenemos un ciclo de día y noche con diferentes eventos y actividades Un concepto que ya habíamos visto antes pero con algunos detalles extra Ah, dicho sea de paso, esto que estás viendo ahora mismo en pantalla es como se ve el juego en Playstation 5 que se ve espectacular En este juego, el dinero ganado en carreras y eventos no está a salvo hasta que no lleguemos a la base o sea, a nuestro taller Porque en este juego hay policía y si nos pilla la policía volviendo al taller luego de haber hecho un par de misiones y haber aumentado el riesgo pues nos quita todo el dinero Ese es como el detalle que tiene el ciclo día y noche porque podemos correr algunas carreras de día algunas carreras de noche pero tenemos que volver al taller para poner a salvo el dinero que hayamos juntado Cuando llegamos al taller cambia el ciclo automáticamente porque no es ciclo por tiempo sino es por fases Más allá de algunos detallitos interesantes como el ciclo día y noche tenemos un modo online separado de la campaña principal y una campaña con una historia que dura más o menos unas 15 horas y que pues abarca todos los típicos clichés de una película de rápido y furioso como siempre fue con Need for Speed Este título es un clásico Need for Speed que quizás tenga el apartado de tuneo y personalización más amplio y complejo de todos los juegos de la saga porque la cantidad de opciones que trae para tunear tu carro es absolutamente absurda Un juego que si quizás llevas mucho tiempo sin jugar a Need for Speed puedas llegar a disfrutar muchísimo porque va a eso no va a otra cosa no va a innovar no va a traerte nada nuevo ni mucho menos Un clásico Need for Speed actualizado Hablando de actualización en tercer lugar tenemos la edición Spicer's Choice de The Other Wars Este título es un RPG de acción en primera persona o sea un juego largo de mucho diálogo en primera persona Tu misión aquí es la de ayudar a Phineas Wells un científico que te va a encomendar una especie de tarea de rescate inicial y luego te va a ir dando otras misiones No me voy a meter en el argumento del juego sino más bien te voy a contar de qué va en lo jugable El título se juega disparando haciendo misiones y conversando con NPCs y dicho sea de paso conversando mucho porque el título tiene mucho diálogo Aquí Acepto es una misión principal te diriges al destino y allí pues te caen una docena de misiones secundarias que vas cumpliendo hablando con los personajes disfrutando de la historia y a lo siguiente Lo bueno es que no es un RPG de 100 malditas horas sino que es un RPG digamos light un poco más pequeño de unas 25-30 horas Eso sí la mitad del tiempo te la vas a pasar leyendo diálogos e interactuando con los NPCs porque es un RPG y tiene mucha conversación O sea si te va la saga Fallout o te van las propuestas Bethesdianas como no sé Starfield por ejemplo pues probablemente este título te vaya bastante porque va más o menos por ahí Ah La versión que llega al PS Plus Extra es la más completa de todas con una actualización a PS5 y además con todo el contenido que se lanzó para el juego actualizaciones y demás así que es la mejor manera de sumarte a este juego si no lo habías jugado nunca El cuarto gran juego de este mes es la última entrega de la saga Tales un RPG de acción aventura en tercera persona fantástico medieval anime que está precioso Aquí estamos ante otro RPG pero uno ya un poco más extenso al menos 40 o 50 horas de juego si te quieres pasar la campaña principal del título Tales of Arise nos cuenta la historia de un grupo de héroes que emprenden una aventura para defender a su gente de una invasión que sucedió hace 300 años y que de alguna manera esclavizó a todo su pueblo respecto al apartado jugable es un RPG de combate en tiempo real estilo hack and slash con algunas magias algunas habilidades y algunas sinergias con nuestros compañeros iremos cumpliendo misiones avanzando por la historia recorriendo zonas semi abiertas bastante lineales con desvíos y algunos secretos y lo típico subiendo de nivel mejorando nuestro personaje cumpliendo misiones secundarias bla 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 aunque lo más destacable de este videojuego van a ser los enfrentamientos porque cuando te encuentras a un enemigo o un grupo de enemigos el juego te lleva automáticamente a una área separada para que este enfrentamiento se lleve a cabo y aquí comienza lo más divertido del título tienes un equipo de personajes pero tú combates con uno solo a la vez y puedes darle indicaciones al resto de los personajes tienes un botón de pegar un botón de esquivar un botón de saltar y una serie de magias que puedes asignar al resto de los botones que inicialmente son tres pero luego pasan a ser seis combinando estos elementos elevando un contador de combo que te permite hacer otros ataques y administrando muy bien tus curaciones porque son limitadas llevas a cabo estos combates súper divertidos los enemigos están muy variados son muy entretenidos los diseños son espectaculares gráficamente está lleno de lucecitas y se ve precioso y es muy entretenido y por momentos bastante desafiante me encantaría contarles más de este juego pero honestamente no me lo terminé me quedé como por los primeros compases del juego me gustó muchísimo en su momento pero a veces no tengo tiempo de terminarme estos juegos mega largo y mucho menos de JRPG ya que es un género del cual no soy muy fan pero las primeras horas que tuve contacto con el juego me pareció que era una propuesta súper interesante y muy divertida aunque quizás en la historia un poco trillado ya que va a lo típico de los héroes que salvan a la gente y pues no mucho más más allá de eso buena propuesta este mes bien antes de continuar con lo que creo es el quinto videojuego importante de este mes vamos con un pequeño apartado de la saga Tales of porque llegan otros tres videojuegos de esta saga al servicio el primero es Tales of Setiria otro JRPG de corte anime que una vez más nos cuenta la historia más trillada del mundo del típico heroísmo mágico medieval súper japonés dos reinos luchan por el poder la supremacía y nosotros estamos ahí en el medio con un personaje decisivo en todo esto que deberá luchar contra la oscuridad y la malevolencia un juego que también trae un combate en tiempo real súper entretenido con algunas vueltas de tuerca bastante interesantes como el hecho de que el juego te fuerza constantemente a bloquear a esquivar y no a porrear botones como loco es un juego que en su momento estuvo bastante bueno fue un lanzamiento de peso y que ahora se suma el catálogo luego tenemos Tales of Symphonia uno de los juegos de esta saga más populares quizás o más porteados que hay porque este título salió en 2003 para el Playstation 2 y para la Gamecube pero luego lo portearon a casi todas las consolas que existen de hecho la edición que llega este mes es el último port que recibió el título una especie de remasterización que actualiza bastante el apartado gráfico de este JRPG de corte clásico que si es de combate por turnos a ver si estás buscando una experiencia jugable al estilo Playstation 2 japonés de combate por turnos JRPG aquí tienes uno para darte unas cuantas horas de vicio y por último tenemos Tales of Speria que al igual que el anterior llega al Playstation Plus Deluxe o Premium o sea no al extra base porque estos son juegos clásicos o lo que supuestamente son juegos clásicos para Playstation también una aventura JRPG de corte clásico pero de combates en tiempo real este es más nuevito llegó en 2008 para el Play 3 y la Xbox 360 continuamos con el quinto gran juego de este mes en Playstation Plus extra por lo menos a mi criterio y es Rogue Bug un videojuego que para los que son suscriptores frecuentes de este canal pues ya oyeron mencionar porque lo comenté varias veces principalmente porque amo este videojuego me parece que es una obra preciosa este título es un roguelike pero un roguelike de armado de mazos muy similar a propuestas como Slide Spire por ejemplo similar pero no igual aquí tenemos una pareja de héroes cada cual con su mazo y sus propias habilidades y los dos van a pelear en equipo contra las amenazas que nos vayan surgiendo porque es un roguelike y deberemos muchas veces escoger qué mazo de cuál de los dos personajes ampliar o mejorar si el del uno o el del otro y entre los dos mazos hacer sinergias para que las cartas pues tengan sentido mientras avanzamos por el juego vamos a ir descubriendo un mapa que está completamente oculto y que iremos desvelando utilizando tinta la cual no es ilimitada es decir hay un componente de suerte y de adivinación al momento de escoger el mapa y por dónde vamos a ir y lo que vamos descubriendo Rockbook es un juego preciosamente diseñado con unas mecánicas de combate exigentes pero justas y una obra de Richard Garfield el creador del juego de cartas Magic the Gathering 100% mega recomendado para todos aquellos que les gusten los roguelike o para aquellos que les gusten los juegos de cartitas o los juegos que tengan juego y no tanto texto y diálogos porque si bien tiene su historia su fundamento y demás el juego no está lleno de diálogos y conversaciones ni mucho menos vas a lo que vas a combatir a perfeccionar tu juego y a seguir jugando de verdad no lo dejen pasar si tienen una mínima de dudas o si les despertó la curiosidad pruébenlo continuamos con dos juegos más del deluxe premium o sea de los clásicos retro y tenemos Resistance Retribution en primer lugar un videojuego de acción y disparos de la PSP que nos cuenta una historia que mezcla conflictos bélicos realistas con un poco de ciencia ficción y humanos mejorados y luego tenemos del Playstation 1 el Jet Rider 2 también conocido como Jet Moto dependiendo la región en la que lo hayas jugado o conocido tiene un nombre o el otro uno de carreritas de motos voladoras muy de los 90's 2000 que también llega solamente para los que tengan deluxe o premium continuamos con los juegos del Playstation Plus extra porque todavía nos quedan tres juegos y empezamos con dos de Lego primero que nada Lego Wars en este videojuego somos una especie de astronauta al que se le avería la nave y termina varado en un mundo Lego desconocido generado aleatoriamente la cuestión es que para que nuestra nave se repare y seguir nuestro viaje a otros mundos deberemos cumplir una serie de misiones que nos van a dar los recursos necesarios para continuar nuestro viaje en el camino nos vamos a encontrar en una especie de Minecraft de Lego en el que podemos construir libremente casi cualquier cosa aunque para construir libremente hay que darle unas cuantas horas a la campaña principal primero es un juego bastante repetitivo y está más bien enfocado en los más pequeños y quizás es una buena opción para jugar con los más chicos de la casa porque trae cooperativo local de hasta dos personas o sea puedes jugar con tu hijo con tu sobrino con un niño y más o menos ir guiando el juego tú además llega Lego Jurassic World y aquí pues es muy sencillo si alguna vez jugaste un juego de Lego licenciado jugaste a todos son todos más o menos igual nos cuentan la historia de una película una serie o una saga pero con Legos y esto es más de lo mismo Jurassic World contado con Legos no hay muchos motivos para jugar este juego a menos que seas un absoluto fan de Jurassic o quizás tengas un hijo y quieras compartir un videojuego con él porque es esto básicamente un juego carente de dificultad carente de sentido carente de casi cualquier cosa si tienes más de 10 años y por último tenemos Rogue Lords y este no lo conocía me tomó totalmente por sorpresa pero obviamente hice mi trabajo de investigación y averigüé de qué iba este título es un roguelike uno de esos juegos en el que juegas una partida hasta que te matan y vuelves a empezar y en este título juegas como el diablo y tendrás que armar y comandar un equipo de leyendas del mal que estarán formados como por ejemplo por Drácula o el jinete sin cabeza Bloody Mary o Frankenstein por ejemplo o sea escoges alguno de esos personajes hay como 7 u 8 para escoger armas tu equipito y sales a combatir a la humanidad que te desterró hace mucho tiempo y que de hecho pues crearon una nueva religión que te planta bastante cara es decir en este juego eres el malo y de hecho tiene una mecánica bastante particular que es que en un momento puedes torcer las reglas del juego a tu favor porque eres el diablo y es lo que hace el diablo y puedes jugar con ciertas ventajas para derrotar a los enemigos más allá de eso lo típico vas escogiendo un camino aleatorio vas escogiendo pues ventajas entre varias aleatorias y vas mejorando tus ataques hasta que logras pasarte el juego una propuesta un poquito diferente a los clásicos roguelikes de armado de mazo que bueno quizás si ya te jugaste rockbook puedes darle a este pero antes de este prueba rockbook hazme caso que está buenísimo amigos y amigas tenemos cientos de horas de videojuegos interesantes y divertidos para descubrir en playstation plus mi consejo es dense una vuelta por todo lo que se agregue por varios títulos prueben cosas diferentes porque para eso están estas suscripciones para experimentar sin tener que andar comprando mi recomendación pero bueno rockbook ya se la saben tales of our eyes por qué no la verdad es que si hace tiempo no se jugaban un jrpg de acción en tiempo real sin lugar a dudas y por qué no el onbound la verdad no está tan mal a mi medio que me aburrió lo dejé pero porque tenía otras cosas que jugar pero no está tan mal y además se está recibiendo temporadas constantemente y lo mejoran y demás o sea es un juego que está vivo todavía hay gente que lo está jugando y si ninguno de estos videojuegos pues los convence miren en pantalla están saliendo otros dos videos llenos de videojuegos nuevos del playstation plus extra deluxe y premium para que revisen algún otro título sigue siendo mi recomendación que prueben juegos que no lo juzguen tanto por la portada del título y se vayan a jugar un poco porque para eso están los servicios y gracias por ver por favor no se vayan sin dejar un like y si les gustó compártanlo que ayuda mucho a este canal yo sigo de viaje así que cuando esté más estabilizado en algún sitio pues estaré dando la cara por ahora no doy la cara bye no doy la cara ni la cara no doy la cara no doy la cara